Música Nos pongo a bailar, con la polla en la boca, chico poco vas a hablar Todos se creerán importantes, pero no todos saben lo que coño hacen Y eso solo son uno más, por cada dedo cuenta con un compañero El miedo reina en tu cráneo, quítalo del medio No más bomba entre borrascas, el cielo ni haz las que más darás Y de ruina no salpica esta cascada Nunca nada es fijo, cualquier crío, pilla un micro y monta una crío Y tío, rapear mal tiene que ser una putada, sí Como ser el ignorado en un trío Mucho ya intento salir del tedio Acostumbrado ya al gani en que liandas metío Y yo, no es nada serio Con mis bros locos por partirlo y mandarlos a todos para el cementerio Sigo mis trece, sí, sí, por eso igual tengo mala suerte Y una o mi, te partimos la cara con una tabla de skate como un kit Si quieres aprender a rapear, ponte al en dick Y yo, mucho sinatra, hablando solo mierda como si nada Otro vende humos con taras, si yo te contara Van mi humilde siendo unas ratas Buscan acabar con la lengua como forbata Apostando doble o nada No van a gustar si rapean, tontadas me hablan Y yo diciendo sí, como si me importara Lo único que vi fueron líneas blancas en vuestras portadas Palabras transportadas a tu mente, hijo de puta Que duelen y se graban No hay más que hablar Mi banda está follando, sea el estilo estándar Pues lo normal es que hablen muy mal Van hablando mal, muy mal de todos Rapean fatal, por eso hablan por los codos No te quieren ahí, tú, mira mi team Paso a paso respetando y guardando modos Van hablando mal, muy mal de todos Rapean fatal, por eso hablan por los codos No te quieren ahí, tú, mira mi team Paso a paso respetando y guardando modos Tú, nada que hacer La vida es lo único real que puedes perder De lo demás se sale la mente Es la verdadera cárcel, el micro Mi salida al estrés Todo el día con el puto rap La música la única capaz de aliviar A mi puta angustia Lo que quieres y no tienes insinúa Vivo mi día a día, aquí no hay tregua Y yo, daría cualquier cosa por volver aquellos días Todo menos cambiarlo por el ahora No tienes ni una puta rima parecida a la nuestra Chico, tu rap es broma Jodiendo el ritmo 935, mi familia desde los 13 Lo vea si nos ha llovido Pionero de mi barrio Normal que quieran ser como yo Ahora todos esos críos de mi vecindario A veces la sala llena, a veces ni el tato No me preocupa porque rapear no me llena el plato Jodidos muchachos Sin nada que llevarse a la boca Y me hablan de contrato No soy grato, escupo y les entra flato De estilo nada flaco Más me duele contra más me callo En las manos callos De agarrar el micro y joder en la vida A todos esos putos novatos No se enteran de nada Traigo rap calidad Ponme nómina bonita Mi verdad es angustiosa Sigo por la senda Si la vida es una mierda Huelela como una puta perra Me enferma El estado Tus leyes Van de street reyes No entienden de nada Pero hablan lo que oyen De mi vida hacen spoilers Porque les molesta y les jode Pero por mi apuestan todos los que me oyen Van hablando mal Muy mal de todos Rap es fatal por eso Hablan por los codos No te quieren ahí tú Mira mi team Paso a paso respetando Y guardando modos Van hablando mal Muy mal de todos Rap es fatal por eso Hablan por los codos No te quieren ahí tú Mira mi team Paso a paso respetando Y guardando modos ¿Qué? ¿De qué? ¡Gracias! ¿Qué?